Sí, sí, gestiones, acabo de salir de realidad porque bueno, tenemos pedida en forma urgente, que espero que sea entre los próximos 60 días, una dárcena en el kilómetro 368 que va al Puerto Seco y como más o menos calculamos inaugurarlo en 60 días, necesitamos esa dárcena que bueno, es lo que he estado haciendo y después interiorizándome del estado de la rotonda que como todos saben tiene un problemita judicial y bueno, después luego algunas cosas como por ejemplo el Teatro Español que tengo reunión a la tarde porque pensamos hacer un comodato con la Comisión del Teatro Español pero bueno, la inversión es muy grande y eso tendría que pasar por unos 10 años, 8 años a depender del municipio para que el municipio se lo pueda dar a distintas entidades pehuajenses para hacer distintos tipos de espectáculos para, es una cosa que tenemos planeada hace rato, pero bueno, no se olviden que la obra del teatro si uno la quiere hacer bien es una obra aproximadamente de 2 millones de pesos y después bueno, tengo reunión con Arluía que es Ministro de Obras Públicas de la provincia por dos o tres temas y por cuando inauguramos la luz para Monescazón, el tendido de 58 kilómetros que salió 20 millones de pesos que bueno, estamos a la espera del ministro, posiblemente, posiblemente por lo que me dijo el secretario, todavía no me reuní con el ministro, sería el 2 de agosto pero bueno, es una fecha tentativa ¿Con presencia de funcionarios? ¿Sería la inauguración? Sí, con la presencia del ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires y todas cosas para Pehuajó y mañana me reúno con la Agricultura de Nación por el tema de la emergencia, que bueno, vamos a charlar con el jefe de gabinete el tema de la emergencia en Pehuajó, de cómo ha evolucionado y también tuve una reunión con Recursos Hídricos de Nación donde bueno, tenemos que adjuntar un certificado de medio ambiente para ya después sacar la obra de las 12 estaciones de bombeo una mejorarla y hacer una nueva estación de bombeo sobre el Venezuela y después la limpieza de todos los pluviales de Pehuajó que eso lo estaría pagando Nación después del informe de impacto ambiental eso entre otras cosas, ahora algunas no me acuerdo, pero bueno Está bien. Intendente, dentro de los planes a los que sea referencia y tienen que ver con desarrollo humano, ¿son algunos que ya están implementados o habrá nuevos planes que tengan que ver con el beneficio de la comunidad? Bueno, por eso, los que están implementados y después bueno, estamos pidiendo que en vez de ser media beca para comedores sea una beca completa y algunos otros referentes a la ayuda, la cual nosotros tenemos que dar a la gente que es carenciada, cómo se va a desarrollar el año cómo va a terminar el año provincia de Buenos Aires porque bueno, como todos saben, provincia de Buenos Aires tiene un complejo económico, estamos en un momento complejo para la provincia entonces bueno, quiero ver cómo va a ser el final de año con el ministro analizar con el ministro y bueno, interiorizarme de todos los planes y cómo vamos a llevar a cabo, porque no te olvides que nosotros tenemos muchos comedores, tenemos la casa del niño, asistimos a mucha gente y bueno, quiero ver cómo va a ser los seis meses el año que queda. Intendente, por otra parte también hablaba de la emergencia ¿se ha presentado la documentación que llevaron los productores a la municipalidad por el tema de la situación hídrica? Sí, 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 se está trabajando en eso, se está trabajando producción y secretaría de gobierno, bueno, con la prórroga después de la nueva ordenanza con la prórroga del 30 al 80 y del 80 hacia el 100 la eximisión pero bueno, sí, se está trabajando producción en eso y bueno, todavía no tengo un informe final, pero bueno, lo estamos trabajando y viéndolo porque se viene la próxima cuota y vamos a ver cómo lo vamos a implementar esto. Intendente, en cuanto al tema de obras, ¿hay algunas que estén confirmadas o al menos más avanzadas, nuevas obras para la ciudad? Tenemos muchas obras a las cuales tenemos que terminar, una en Matadero que vamos a terminar el 60%, otro es el Puerto Seco que te hablé otro nos tenemos que abocar a muchas obras que tenemos que hacer en los próximos seis meses del parque industrial porque es clave y fundamental terminar con lo del parque industrial más allá del compromiso de la empresa el compromiso que tenemos con la comunidad, tenemos Pellegrini y Mitre sin terminar por este, tenemos el dinero pero lo tenemos sin terminar porque bueno, por esta inclemencia del tiempo que nos pasó y que tenemos las máquinas trabajando en los caminos rurales, tenemos que terminar el acceso Kirchner, tenemos que terminar las viviendas, son todas obras que van en marcha, estamos por hacer una obra importante en el cementerio, para agrandar el cementerio, tenemos muchas obras, las cuales nos van a llevar unos meses y terminar que nos vendrían bien antes que lleguen las obras nuevas. Bueno, justamente mencionaba el parque industrial, ¿cómo marcha el trabajo de la empresa que se va a radicar en nuestra ciudad? No, bien, bien, la empresa ya estuvo amojonando, quiere decir que la semana que viene, creo que va a empezar con el hambre olímpico, ya para fines de agosto empieza la obra de la empresa y bueno, paralelamente nosotros comenzamos nuestra obra y aparte ya hay dos o tres pedidos de empresas locales para radicarse en el predio, cosa que le estamos pidiendo que lo hagan por nota para después ver la ubicación y las condiciones y un proyecto de obra le vamos a pedir a todo el mundo para que no queden lugares, que compren lugares y que no se construya y el 16 de agosto tengo una reunión importante por la radicación de otra empresa y ya en diciembre tengo una por una muy importante, pero bueno, vamos a valorar lo que tenemos y vamos avanzando. He tenido reuniones estos días en Buenos Aires con distintas empresas y bueno, uno está muy entusiasmado porque al ver que ha ido una empresa tan importante también puede ir otra, más allá de las locales que ya hay algunas que quieren mudarse al parque y que nos vendrían bien como comunidad porque estarían en un lugar muy, muy bueno como va a ser el parque, con luz, con pavimento, con servicios y bueno, y sacaremos algunos problemas de los que tenemos dentro del trabajo. Intendente, hay otro de los temas en los que generalmente trabaja y ha gestionado, ¿este viaje también tuvo alguna gestión destinada a lo que es el juzgado federal? Lo que pasa es que sí, tuve una reunión ayer, pero está todo parado hasta fines de agosto porque hay un receso en diputados, pero bueno, yo no dejo de gestión de eso, pero ya la comisión de presupuesto que es la que tiene que ahora hay que dictaminar, yo creo que se reuniría aproximadamente el 20 de agosto, cosa que ya la semana que viene voy a volver por el mismo tema porque ¿qué está tratando de hacer? La ciudad de Trenkelauquen lo que está tratando de hacer es que lo de Pehuajó pierda estado parlamentario, una estrategia, sobre todo el Colegio de Abogados de Trenkelauquen tiene la estrategia de que pierda estado parlamentario, entonces todos tenemos que volver a presentar todo de nuevo y bueno, Pehuajó, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratar que se trate, valga la redundancia, en el recinto de diputados nacional este año y con una media sanción, en diputados ya pasaría a la Cámara de Senadores y no perdería estado parlamentario, pero bueno, son distintas estrategias que los pueblos tienen para conseguir las cosas, ellos tienen una estrategia porque el proyecto Trenkelauquen fue desestimado y nosotros tenemos otra. Intendente, hay consultas que tienen que ver con los planes de viviendas, sobre la marcha de los planes y la posibilidad de que, por ejemplo, en planes sociales haya algún tipo de prioridad para mamás de hijos con discapacidad. Es posible, lo que pasa es que eso lo vamos a conveniar con Provincia de Buenos Aires porque este intendente quiere que sea algo como no se ha hecho otras veces y que también intervenga Provincia de Buenos Aires y Nación en la entrega de viviendas, porque si no siempre queda como que le entregaste a alguno que no correspondía, yo quiero un estudio exhaustivo de que no tengan vivienda porque también se ha dado casos que se le ha entregado gente que tiene vivienda y me parece muy injusto. Así que vamos a conveniar con Provincia de Buenos Aires la entrega de vivienda porque no te olvides que siempre van a faltar viviendas. Entonces, son momentos muy complejos en los cuales no quiero tener ningún tipo de que se sospeche de ningún tipo de vinculación y no quiero favorecer a nadie. Quiero que realmente se hagan las cosas como se tiene en casa. ¿En la marcha de la construcción de las viviendas del Plan Federal va dentro de los plazos estipulados? La marcha viene bien y bueno, estamos en un avance de las 109 viviendas y después se vendrán las 106 viviendas y después las 85 que es lo que estamos tratando con Nación. ¿Y en cuanto al círculo cerrado también se podrían llegar a cumplir los plazos? Estamos cumpliendo los plazos y estamos buscando otra manzana que ya tenemos una ahí en vista, bueno, no voy a decir al aire, pero para poder continuar, para que esto tenga continuidad tal cual habíamos quedado. ¿Inmediatamente se comenzaría con una segunda edición del programa? En la idea tenemos que adquirir la manzana y después comenzar con la segunda idea, con la segunda 24 viviendas que esto lo importante es que no pierdan continuidad. Así que vamos a tratar, Andrea, que no pierda continuidad porque es muy importante. ¿El tema de las escrituras para los diferentes barrios también sigue en marcha? El tema de las escrituras para los diferentes barrios sigue en marcha. Lo que sí es que después los entrega el ministro Casal porque se juntan bastantes y después los entrega el ministro. Se están haciendo así las entregas de provincia de Buenos Aires. Es posible que se junten 90, 100, 110 escrituras cuando están, no es que se entregan de a una, se ve en un acto y, bueno, viene gente del ministerio y las entrega. Tenemos ahí el área de obras trabajando en eso y, bueno, algunos son más lentos de lo que uno espera, pero, bueno, depende de provincia de Buenos Aires, a algunos les faltaban agrimensores, que es lo que estamos conveniando para que puedan salir más rápido, para que la gente tenga su escritura. No quiere decir con esto que le van a sacar la casa, pero todo el mundo quiere tener su escritura y me parece bien. Gracias.